Muy contenta porque la verdad que no me lo esperaba al tener un equipo en plata y en división normalmente pues vas alternando entre los dos y si eres senior o juvenil siempre vas la mayor parte de veces con plata antes que con división y la verdad que este año no me esperaba jugar tantos minutos y estoy muy contenta y satisfecha un poco con el trabajo que he hecho porque ser senior como dijiste ser senior de primer año y jugar en muchos minutos en división es muy complicado entonces estoy muy contenta con mi trabajo y a ver si este año puede ser mejor creo que nos ha beneficiado porque al final nos han dividido en dos grupos y luego hay grupos que juegan por los primeros puestos y luego se divide el segundo grupo que juega por el descenso y creo que al final se iguala un poco el nivel de los equipos que están jugando en cada grupo y que entonces es como tener más posibilidades de sumar más puntos pero creo que también es un poco complicado porque al final creo que lo justo sería jugar todos contra todos puede y se debe porque al final el deporte de élite un deportista es muy bonito te aporta muchísimas cosas pero llega un momento que un deportista su cuerpo le pide parar y que ya no va a poder más o pueden surgir lesiones o puede surgir cualquier tipo de cosa entonces creo que los estudios son muy importantes porque al final en tu futuro va a ser lo que te marque tu día a día y tu vida es muy complicado al final son muchas horas entrenando y creo es muy difícil compaginar horarios a veces de carrera con entrenamiento y todo pero saco tiempo de donde pueda y al final pues acabo sacando todo pero por desgracia sí que creo que siga habiendo muchos problemas no sólo a la hora de deporte por ser mujer sino también a la hora de compaginar lo que te dije antes estudios con deporte que al final hay mucha gente que no lo comprende que estés a alto nivel y te ponen muchas trabas a la hora de pues cambiar exámenes cambiar horarios o incluso en el trabajo sabes y creo que tendríamos que abrir un poco la mente en ese sentido y pensar que a los deportistas del nivel siempre hay que echarles una mano creo que muchas veces depende de quien te toque de las decisiones arbitrales creo que todos nos podemos equivocar y los otros creo que es un oficio muy complicado que a veces estas tienes que pitar jugadas que pueden marcar la final de un partido quien puede ganar quien no y tengo mucho respeto hacia los árbitros porque creo que lo que hacen tiene mucha valentía pues que no creo que sea una cosa de rencor a España al final los árbitros son muy imparciales que no creo que sea una cosa de la gente que tiene que hacer